La alternativa de estar en Bermuda este año fue como súper atractiva porque como que son segmentos completamente diferentes, ¿no? El link es un poco más hacia el mercado local, es un poco más pues medios, que está súper bien también, pero lo que me interesó de Bermuda es también ampliar los horizontes, ¿no? Un poco ver prensa de afuera, ver compradores de afuera, ver a dónde puedes llegar más allá de lo que estás normalmente conocido, lo que está normalmente a mi alrededor. Las colecciones no tienen nombre, nunca les he puesto nombre, siempre son basadas en un concepto, pero, digamos, no las nombro. Desde hace unos años que ya no las nombro. Esta está inspirada en la filosofía punk como filosofía. No es que vas a ver un punk ni nada por el estilo, pero tiene un fondo de eso. Este, la estética, el colorido y el rollo, pero llevado pues a la actualidad y a algo más casual, ¿no? Como siempre trato de como reinterpretar un poco eso, ¿no? Este, ¿cuánto me demora en hacer la colección? Bueno, lo normal, ¿no? Que te demoras pues entre cuatro meses, cinco meses, dependiendo, desde que sale la primera idea hasta que tienes la ropa en la tienda, es más o menos eso, ¿no? Son los materiales que normalmente utilizo, sumados a la viscosa, al rayón, tengo algo de seda, tengo algo de, este, de cuerina, tengo cuero natural también, pero tanto de usar más cuerina por un tema ecologista o algo así. Este, y un poco eso, ¿no? Tengo algodón también, estampados, y mucho negro y una gama de marrón y azul, con un toque de guinda también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!